No va a empezar a las nueve y media, madre mía, ¿dónde está? Impresionante la cantidad de gente que ama el Misterio, importantísimo eso. Iker, dame enhorabuena Iker, me importa, las noches del Misterio, la cantidad de gente que está apoyando el Misterio, Dios mío, en el anfiteatro de Granada.